¡Hola cositas guapas! Aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de nuevo con Hakuoki. ¡Hakuoki! ¡Ah! Demon of the Flaring Blossom. Estamos aquí de vuelta para ver cómo continúa nuestra interesante aventura y esperamos que bien, obviamente. Cierto, puedes cuidar de él. Saito asentió. Estoy de acuerdo. Hay demasiados hombres poco cuidadosos aquí. ¡Oh! ¡Zas! ¡Vamos, Sanan! ¿Qué estás mirándome? ¡No, no es nada más! ¿Qué es lo que está pasando? Especialmente Heisuke. Es demasiado obvio. Está diciéndonos que estamos siendo descuidados, especialmente tú, Heisuke. ¡Oh, bitch! ¡No, no, no! ¡No pensé que yo! ¡No pensé que yo no pensé que yo no pensé que yo! ¡Ey! ¡Dejadme! ¡Sólo fue un error, ¿vale? Podía oír la voz de Toudo elevándose a la vez que todos se daban la vuelta para mirarlo. Él miraba hacia ellos por un momento, entonces se dirigió hacia mí, murmuró en una pequeña voz que pude oír. Lo siento. Aún seguía teniendo miedo de que estaba a punto de morir, así que no podía... No podía decir nada que no hubiera hecho, pero él parecía como si quisiera significar a lo que él estaba diciendo, así que le di un extraño asentimiento. Era lo máximo que podía manejar. Deberíamos irnos. Eh, está bien. Ahora puedes ver el estado del menú. Ah, interesting. Después de que me hubieran devuelto a la habitación, me senté ahí por un tiempo, mirando hacia mis manos atadas. Los rumores que habría oído decir sobre los Shinsengumi eran crueles, hombres viciosos, pero parecían mucho más humanos que eso. Entonces, de nuevo, incluso la vez que estaba sentada ahí, mientras ellos estaban decidiendo si matarme o no... No creo que quieran matarme, pero parece que podría no haber otra opción. Si no me defendía de alguna manera, sería asesinada. ¡God damn it! ¡Juro que no hice nada aquella noche! No estoy segura de cómo se supone que debo convencerlos aún así. De cualquier manera, ya ellos podrían sentirlo en mí. Estaba claro que su prioridad era el bienestar de los Shinsengumi. Oh, cierto. Todos los demás seguían pensando que era un chico. ¡God damn it! Tal vez si les dijera que era una chica, ellos podían reconsiderarlo, pues es una buena idea. O tal vez no lo harían, o tal vez me pegarían peor. ¡Oh, shit! No tengo ni idea de lo que debería hacer si entregar decisiones. ¡Al fin! ¡Finally! Me estaba preguntando qué era de ellas. Vamos a ver. Piensa un poco, Naoki. Si fueras tú, porque sinceramente voy a seguir el juego según lo haría yo todo. A ver quién nos sale solo por curiosidad de la ruta. Piensa. ¿Qué harías? Está claro que es una situación límite. Voy a... sí. Voy a encontrar la manera de escapar de aquí. No había nada por ello. Tenía que intentarlo y escapar. ¡Yes! Y eso quería decir que necesitaba seguir moviéndome inmediatamente. Permaneciendo en la habitación no mejoraría mis oportunidades. Afortunadamente no se habían molestado en atarme completamente de nuevo. Solo mis manos estaban atadas. Eso me ralentizaría ciertamente, pero mientras pudiera mover mis piernas definitivamente tenía una oportunidad. ¡Yes! Está bien. Ahora la salida es... Traje mi memoria de vuelta cuando... Me llevaron en el edificio por la noche antes. Cierto. Debería funcionar. Tenía que funcionar. Me levanté. Aguantando mi respiración, me deslicé hacia el filo de la puerta. Dejando... Este camino, que era... Rudo, pero... No tenía otra opción. Con la mirilla del ojo... Miré hacia la puerta. Estaba casi ahí cuando de repente... Voló abriéndose ante mí, revelando... ¡No! ¿Qué? Caí hacia Kondo. Oye... Es un hombre muy fuerte, ¿verdad? ¿No era lo que hubieras para huir? Oh, vaya, bueno. Eso ha sido extraño. ¿Querías decir que huirías, Asumo? Ahm... Tratando de huir... No ha sido muy sabio. Solo hará que tu situación sea más difícil. ¡God damn it! ¡Por favor! I don't want to die! Su voz era calmada y no amigable, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Demasiado tarde, me di cuenta porque ellos no se molestarían en atarme de nuevo. Estaban observándome. ¡God damn it! Se lo dije una vez, y no lo haré de nuevo. Corre... Su voz era baja y fina con algo de rabia. ¡God damn it! Es triste, pero... No hay que matar. No hay que matar. No hay que matar. No hay que matar. Pero... Lo siento, pero ahora tendremos que matarte. No podemos confiar en un niño que no pueda mantener una promesa. Pero si vosotros habéis sido los que me habéis tratado y me habéis secuestrado, hijos de puta. O por encima tenéis morro. Okita sonrió. Él no parecía... Ni que cumplía. Yo... ¡Maldita sea! Más decisiones de repente repentinas. Mmm... Vale. A ver. Evidentemente, vale. En parte no he cumplido mi palabra. Y está claro que si corro, o pasa algo más grave, o muero. Si es que hay que innovers en este juego. Vale. 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 No me daréis una oportunidad de explicarme. ¿No es así? Mordí mis labios y miré hacia el suelo. Esto no era justo. No había hecho nada. Pero acomplejándome no iba a ayudarme. Tal vez sería mejor si simplemente aceptara mi muerte. Entonces podrías hacer cualquier cosa que quisieras conmigo. Okita rugió con una repentina risa. Sus hombros temblaban. La ira en mi voz... No tenía ningún efecto deseoso. Ha querido decir esos pétalos, pero... Eres, eh... Eres, eh... Eres alguien divertido. Está bien, lo admito. Quizá fuimos un poco rudos contigo. Mó少し kata no chikara nuite, yo. Totte kuttariはしないからさ. Así que solo relájate, ¿vale? No vamos a comerte o algo. ¿Qué quieres? Me iré hacia él con tal furia que... No... Que pude sentirla, pero... Podría simplemente permanecer mirando hacia la pared por todo lo que respondió. No creas que nunca había visto a una chica tan inocente. ¡Espera! ¿Huh? Eso fue razonablemente cerca de la última cosa que esperaría oír de él. Una chica. ¿Sabías que era una chica? ¿Qué? ¿Soujo? ¿Es una chica que es 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 una chica? ¿Souji, estás diciendo que este chico es una chica? ¡Qué manera de decirlo! Aparentemente no era... No era la única sorprendida. Hijikata, de alguna manera, parecía enteramente descoordinado. ¿En serio? Estaba seguro de que lo acabarías averiguando por ti mismo ahora. Quizá no, Kondo, pero... ¿¡¿QUÉ!? Entonces, quería decir que Hijikata también lo sabía todo ese tiempo? ¡Vamos a hablar con los hermanos! Hasta que una mujer se ha ido a la noche por el día de hoy. Y correría por Kioto en medio de la noche. ¡Okita! ¿Está haciendo esto por mí? Sinceramente, me ha conquistado, pero... Incluso si les digo la verdad, ¿me comprenderían? Sanon pruntió en sello y dejó escapar un alto suspiro. ¡Vamos a la vez! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a cambiar de opinión! Tal vez deberíamos sentarnos y hablar sobre esto de nuevo. Algunos de nosotros podríamos cambiar nuestra opinión. ¡Oh, sí! Ahí estaba, rodeada una vez más por los líderes de los Shinsengumi. Yo pensaba que era una mujer, pero... No sé si era realmente una mujer, ¿no? ¿¡¿QUÉ!? ¡Sorry! ¡No eres mi estilo! Pero... Realmente pensé que eras de alguna manera bonita, pero... Pensar que de hecho eras una chica todo este tiempo... Kondo estaba sintiendo en su cabeza sorprendemente, una y otra vez, como si él estuviera sintiendo con una sugestión muy inteligente. Una vez que sabes que es una chica, ella realmente no parece como un chico para nada, ¿no es así? ¡Oye, pero bueno! ¿Qué es todo esto? ¿Cuándo lo sabes? ¿Cómo debo tomármelo? Estoy empezando a sentir que no sé. Algo sobre lo que parece impresionar a Tondo. Pero... ¿Qué es lo que hace una mujer? ¿Qué es lo que hace una noche entera? ¿Entonces atamos a una chica y la dejamos por una noche entera? ¡Oh, Dios mío! Él miró hacia mí con sus ojos conciernos. Cada uno de ellos tomó... Las novedades de manera diferente. ¿Qué es una mujer? Pero... No hay nada que decirle, ¿no? Bueno, ella reclama que es una chica, pero no es como si tuviéramos una prueba, de hecho, ¿cierto? ¿Prueba? Harada rió. Nagakura le dañó para él mismo... ...sobre su respiración. ¿Prueba? ¿En serio? No es lo suficientemente obvio para ti, ¿ah? Está bien. ¿Te sentirías mejor si la desnudo? ¿Pero qué? ¡Ni tocarme, pervertido! ¡Por favor, no! ¡No! 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 ¡En serio! ¡No! 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 the fucking best! ¡Web! Syumurin. Explorándose una palabra muy fácil. ¡Ilustrada! Fue, no sucede Y tomó de vuelta su asiento Nagakura había cruzado sus brazos Bueno, si eres de hecho una chica Entonces, matando se siente mal ¡Yeah! ¡I fucking did it!